Aunque ejército acampe contra mí Aunque ejército acampe contra mí No lo temerá mi corazón Aunque se levante guerra contra mí Aunque se levante guerra contra mí Viviré confiado en ti Señor Una cosa he demandado Y esa buscaré Que esté yo en la casa del Señor Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres mi fuerza No temeré No temeré Aunque ejército acampe contra mí Aunque ejército acampe contra mí No, no temerá mi corazón Aunque se levante guerra contra mí Aunque se levante guerra contra mí Viviré confiado en ti Señor Una cosa he demandado Y esa buscaré Que esté yo en la casa del Señor Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres mi fuerza No temeré No temeré Una cosa he demandado No temeré No temeré No temeré No temeré Declaramos en esta tarde No temeré No temeré No temeré No temeré Porque tú estás con nosotros En cada situación En cada situación Sabemos que tú estás ahí Una cosa Una cosa he demandado Y esa buscaré Que esté yo en la casa del Señor Tú eres mi amor Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres mi fuerza No temeré No, no temeré No temeré No temeré